ok siguiente rojo quién será la chicle ok está lista o recuperada chiclín o todavía le duele el frentazo está lista y se va a ver al pito chiclín veamos si la chiclín llega o no llega dos minutos y medio para poder avanzar ok el momento de la subida azules no se pueden estarse moviendo de su lugar si la pelota les cae si no déjela pasar la chiclín subió con dificultad pero logró avanzar ahora viene lo más difícil las bolas duro 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 no la derriban continúa le casi le pegaban pero no no casi la derriba casi 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 déjenle déjenle no dejen pasar no la dejen pasar derríbenla derríbenla ay dios vamos alejando vamos duro duro no lo dejen pasar y se fue se fue se fue y y punto para los rojos ok no se tiene que tocar campaña ok siguiente ok el manolo manolo a la cuenta del pito fátima vay a este abogaz fue un gusto hay pago yo tu funeral no te preocupes no hay pago yo tuve no hay que dejen pasar de repente en su plazo hay que dejen pasar yo tuve rey ni tal vez por eso y va a la pracy el cual la la que se y vos querés ser y vos que querés ser suben, subió, subió subió y ahora viene a ver si lo derriba primera vez que pasa él primera vez que pasa él a ver si lo pueden derribar media vez caiga aproveche, aproveche y cae, y cae, y cae, y cae cayó, lo derribaron ok, entonces al final en lo más fácil cayó, eso quiere decir que un punto menos para los rojos y con la Fátima dicen los azules que tienen asegurado otro punto vamos a ver si la Fátima demuestra que guerrera ok, siguiente ¿quién es? ¿quién es? Orgito, el trayecto no 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver si logra subir Y después vienen los pelotazos Ahorita aprovechen papá No lo derriban, no lo derriban Un, 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 y, y, cayó Ok, punto menos para el equipo rojo Ok, siguiente rojo ¿Quién será? Ok, alpitazo No, no lo derriban, no lo derriban No lo derriban, no lo derriban Y punto menos y punto menos y no pasa nada Perdón, no lo derriban, no lo derriban, no lo derriban, no lo derriban Vamos a ver cómo está esto Uy, 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 La Corina, la suricata del Chele. Ok, veamos. La Corina. Esto está reñidísimo. Esto está apretado. ¿Quién es la siguiente, don Pei? ¿Cuántos le quedan? ¿Quién fue el último capitán en elegir integrante? ¿Quién fue el último capitán en elegir integrante? ¿A quién elige usted entre Toñito y el Sapo? Vaya Chele, camisa roja, por favor, y váyase para allá. Sapo, camisa azul, quédese con su grupo. Y anda combinado, mire. Ok. Empezamos al pito.